Otra pregunta que les encanta preguntar en el examen, y también más o menos tiene que ver con cuadros diarreicos, Campylobacter y Eyuni, ¿no? Esto también han hablado en gastro, ¿no? Me imagino que han hablado en gastro, ¿o no? Le voy a preguntar a vuestro docente, ¿ah? Ya, bueno, Campylobacter es un gran negativo, ¿ya? Es un gran negativo, es lo que más tiene que acordarse, y también es microaerófilo. Y a la hora de Campylobacter estamos casi, casi hablando de Helicobacter también, ¿ya? Porque Helicobacter, podría este llamarse, este, Helicobacter y Eyuni, podría llamarse, ¿ya? Porque tiene mucho, mucho de parecido, ¿ya? La transmisión es fácil también aquí, se transmite por agua y alimentos contaminados, por lo tanto la forma de transmisión es fecal oral, y es, si es fecal oral, ya lo hemos comentado en algún momento, se puede considerar por vía sexual también, ¿no es cierto? Vía sexual no hace referencia a relaciones sexuales en su sentido estricto, ¿ah? Sino hace referencia a contacto sexual, con todas las variantes que podría haber, ¿ya? Y en esas variantes puede estar incluida la vía fecal oral. Puede ser de transmisión perinatal, obviamente sanguínea también, lastimosamente no se hace en nuestro medio, como ustedes saben, este, en los bancos de sangre, serología para descartar la posibilidad de transmisión de Campylobacter. Hay mayor incidencia en los menores de un año, por las mismas condiciones que se comenta, y también hay una incidencia alta entre 15 y 30 años, ¿ya? Es importante saber que esto es una zoonosis. ¿Qué cosa es una zoonosis? ¿Se acuerdan? La zoonosis es aquella patología o enfermedad o infección, más propiamente dicha, que afecta fundamentalmente a animales que, sin embargo, puede transmitirse al humano. Ejemplo, rabia, por ejemplo, ¿no? Lo mismo es aquí en Campylobacter. Se ha asociado a mascotas, desde aves hasta canes, gatos también, ¿ya? Que pueden ser portadores del Campylobacter y al estar en contacto, sobre todo con niños, pueden transmitir. ¿Ya? Importante, ¿eh? Ese dato, acuérdense. Entonces, este Campylobacter y Ejuni produce una enteritis aguda. Todo lo que sea enteritis, inflamación de intestino, se traduce en examen laboratorial, ¿en qué cosa? En reacción inflamatoria. ¿Qué cosa es una reacción inflamatoria positiva? Más fácil. ¿Qué cosa es una diarrea disentérica? La diarrea disentérica se define, no es la presencia de sangre, no es la presencia de moco. Eso puede ser clínicamente una sospecha, pero diarrea disentérica es reacción inflamatoria positiva, ¿sí? Y reacción inflamatoria positiva significa que en esta reacción inflamatoria encontremos más de 20 leucocitos por campo. Esa es la definición. 20 o más leucocitos por campo en la reacción inflamatoria, estamos en una diarrea disentérica. ¿Y la diarrea disentérica es sinónimo de infección bacteriana? ¿Qué dicen? Bueno, no se acerca, pero no es 100%. ¿Por qué? Porque hay enfermedades no infecciosas que te producen también cuadros disentéricos con reacción inflamatoria positiva. ¿Cuáles son? Colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, ¿no? Fundamentalmente es, o sea, las enfermedades inflamatorias intestinales, es un cuadro igualito. Tú le tomas una reacción inflamatoria y te va a salir positivo. Y el paciente tiene diarrea, tiene dolor abdominal, distensión, tiene todo, hasta fiebre. Entonces, no significa que una reacción inflamatoria sea sinónimo de que es infeccioso. Pero nos aproxima. Porque si sale negativo, bueno, lo descarta, al menos como bacteriano lo descarta. Eso es lo que produce el Campylobacter. Es una enteritis donde puede haber fiebre, dolor abdominal y este tipo de diarrea que ya hemos comentado. Dice que en formas severas puede producir incluso amegacolon tóxico. Entonces, justamente puede imitar a las enfermedades inflamatorias intestinales. Ustedes saben que la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa puede producir también megacolon tóxico. Esa es una complicación temida de esas dos patologías. Es la segunda causa, ya, tras la yardia, de brotes epidémicos de diarrea acuosa. O sea, ¿qué significa? Que no siempre va a producir diarrea disentérica. También puede producir diarrea acuosa. ¿Estamos de acuerdo? Y la yardia, cuando hacíamos parásitos, se los comenté, es de lejos la primera causa de diarrea de transmisión fecal oral. De lejos, ya, a nivel de patógenos. Sin embargo, la segunda causa está ahí nada más, Campylobacter. Por ejemplo, una de las aseveraciones interesantes del Campylobacter es que es la principal causa de diarrea disentérica en países desarrollados. Obviamente no estamos incluidos ahí. Pero en países desarrollados, diarrea disentérica sinónimo de Campylobacter. Sinónimo de Campylobacter. El diagnóstico, obviamente, habría que aislarlo en heces, ya. Así como el Helicobacter pylori se aísla mediante biopsia, ya, más o menos algo parecido tendría que ser en este caso. Porque habíamos dicho, hay mucho parecido. Mucho parecido. Se debe tratar, si es que es un cuadro más o menos, o sea, basta que produzca, como ustedes han visto, puede producir diarrea disentérica o no disentérica también. Si es una diarrea disentérica, ya, de preferencia habría que tratarla. Si es un niño, también habría que tratarla. Si es un mono suprimido, también, ya. Tendría que inducirles mucho la pregunta, o sea, decirles a una persona totalmente sana, sin antecedentes y que etcétera, etcétera. O sea, les induzca decir que esa persona se va a defender sola para decir no le den tratamiento. Miren, hay dos Campylobacter importantes que puede producir muy, un cuadro parecido, ya. Ya, porque el otro Campylobacter vendría a ser el Elicobacter pylori, ya saben eso cómo se trata. Eso es un abordaje terapéutico totalmente diferente. Pero este Campylobacter yeyuni, y ya está por demás descrito, son macrólidos, ya. O acitromicina, o claritromicina, ya. De lejos es lo que se debe usar. Hay un Campylobacter llamado Campylobacter fetus, y ahí tienen que usar sí o sí imipenén. Es una de las indicaciones para usar imipenén. Ya, así de frente, no escalar, sino imipenén es lo que se tiene que usar. Sin embargo, en el 99% de los casos van a ser Campylobacter de tipo yeyuni, y se debe de asociar a macrólidos. Macrólidos es el tratamiento de elección. Y este es otro motivo de pregunta-examen. Siempre preguntan con qué cosa se trata el Campylobacter yeyuni, ya. Acuérdense que hay, que es una zoonosis también, y eso puede ser importante, ¿no? Les decía, desde aves hasta animales que están en contacto permanente con el humano, ¿ya? Podría uno, en el momento de manipular, ingerir alimentos, contaminar, y obviamente puede llevárselo por vía fecal oral. Acuérdense que la vía sexual también, transfusiones de tipo materno-perinatal también, ¿ya? Pero fundamentalmente es fecal oral. Bien, a ver, vayamos a esto de aquí. Dice, un paciente consulta por diarrea sanguinolenta y fiebre de 39 grados centígrados, de más de una semana de duración, en el que procultivo se aísla Campylobacter yeyuni. Bueno, ahí ya está claro. Todo este enunciado, ustedes podrían decir, diarrea por Campylobacter, nada más, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes antibióticos es recomendado como primera elección? Nos dan amoxicilina, ciprofloxacino, cefotaxima, una cefalosporina de tercera, gentamicina, citromicina. ¿Qué habíamos dicho? Los recomendados son los macrólidos, ¿ya? Muy bien. Aquí la respuesta es la E. Esta es una eterna pregunta, yo les aseguro, siempre viene. A veces la pregunta es más directa. Dice, ¿el tratamiento de elección para Campylobacter es así? Así de concreto. Y tiene que pensar siempre en macrólidos. Puede haber este tipo de complicación. No es nada raro. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esa desminilización axonal, ¿no? Este, que empieza por miembros inferiores de forma distal y de forma progresiva. Va progresando hasta producir a veces insuficiencia respiratoria tipo 2. O sea, de tipo ventilatoria. Y hay que colocar a máquina hasta que esto pase. ¿Cómo se llama? Síndrome de Guillain-Barré. Así es. El síndrome de Guillain-Barré ha sido muy asociado a infecciones por Campylobacter y Ejuni. Y no es que el Campylobacter produzca el síndrome de Guillain-Barré, sino desencadena. Es un factor desencadenante. El síndrome de Guillain-Barré, ustedes saben, puede producirse o puede ser desencadenado por infecciones virales, respiratorias, etc. Y dentro de ello está descrito también el Campylobacter y Ejuni como una de las posibilidades. Tenganlo presente. También es motivo de pregunta-examen. Y aquí está. Aquí está. Así pueden preguntar y así preguntaron. ¿Pueden ustedes comparar con los exámenes de más antes? Así está. Dice, ¿cuál de las especies de Campylobacter se relaciona con el síndrome de Guillain-Barré? Y nos dan alternativas. La respuesta es Ejuni. No hay nada que hacer. ¿Cuánto tiempo demorarían respondiendo esta pregunta? Segundos. Lo leen, lo identifican, lo marcan. No tienen ninguna duda. Y no tienen por qué perder el tiempo. Pasan a la siguiente. En alguna pregunta, hablando de Campylobacter, no se dejen distraer. En alguna pregunta, probablemente lo van a dar en los exámenes todavía que tienen que dar ustedes. Por ejemplo, menciona un niño de tres años cuyos papás le obsequiaron una mascota, entre paréntesis, perro, dos semanas antes. Entonces, inicia un cuadro progresivo de parálisis, etcétera, con un antecedente de diarrea. Y ahí está hablando, obviamente, de Campylobacter también, porque puede estar en las mascotas, habíamos dicho. Es una zoonosis, también se considera. Entonces, probablemente ese perrito era portador, le transmite y obviamente desarrolla el cuadro, primero clínico, disentérico y posteriormente lo propiamente descrito como la parálisis flácida. Salmonellosis como tal. Ojo, no estamos hablando de salmonellatifia, salmonellosis. La salmonellosis hace referencia a diarreas de tipo disentérica, muchas veces. Acuosa podría darse también en algunas circunstancias. A veces con deterioro del paciente puede haber fiebre, deshidratación severa, puede haber. Pero no por eso significa que van a dar antibióticos y el antibiótico le va a ayudar. Esto se autolimita. Ténganlo presente. ¿Y por qué les hago este comentario? Porque las preguntas van a ver, les hace referencia justamente a esa situación. Por eso que es importante, siempre voy a insistir, en desarrollar una clase en base a las cosas que pueden preguntar. Porque si no, uno puede considerar que esto no es importante y lo deja pasar. Vamos a ver. Varias especies de salmonellosis, ya en general. Vuelvo a repetirles, como habíamos comentado, solamente para que quede claro. Los antígenos, tanto el O, el somático, el H, no son específicos en ningún momento. Pero si sale positivo, ustedes pueden decir, puede ser salmonellosis, es lo más probable. Pero no decir, esto es salmonella tifi y decir fiebre tifoidea. Casi por extensión de eso es que nos induce a ese error. En general, hasta salmonellosis podemos sospechar, pero no de salmonella tifi. Casi podría ser útil, de repente, tener en cuenta este examen. Son bacterias que eran negativas también y clínicamente producen dos síndromes, como dice aquí. El síndrome tifo-paratífico. Ahí estaríamos incluyendo a la especie salmonella tifi. Por eso habla de fiebre tifoidea y fiebre paratifoidea. Que ya lo hemos tocado en su momento y es prácticamente una situación aparte. Las otras salmonellosis hacen referencia a esto que está aquí. Son gastroenteritis, a veces asociado a bacteriemia y sepsis, incluso infecciones localizadas. Con todo lo que están viendo, acuérdense, el uso de antibióticos no es fundamental porque se van a autolimitar. No es que no sea una infección, es una infección bacteriana. Pero el uso de antibióticos no va, digamos, a cortar el periodo ni qué sé yo. Salvo, salvo que sea pues un inmunosuprimido. Un paciente de repente con VIH, estadiosida, con escaso CD4, ¿no? O de repente un paciente post-transplantado renal que está saliendo recién de su inmunosupresión posterior al trasplante. Entonces, en ese tipo de situaciones justificaría de repente, pero por lo demás no. Y van a darse cuenta que las preguntas del examen justamente apuntan a eso. ¿Ya? Justamente apuntan a eso. Por eso es que lo hemos separado un poquito de la fiebre tifoidea para que más o menos se entienda. Y miren cómo nos van a preguntar. Dice, un paciente con gastroenteritis por salmonella. Bien claro, ¿ah? Gastroenteritis por salmonella. Pero no le dice salmonella, tifi. ¿Ya? Porque si fuera salmonella, tifi, les está hablando de fiebre tifoidea. Dice salmonella nada más. Y sin antecedentes previos. Eso implicará que es una persona por lo demás sana. ¿No? Se aconseja tratamiento con. No es inventado, ¿ah? Esta es una pregunta mir. Así tal cual está. Dice, rehidratación y medidas de sostén. Quinolonas. Quinolonas solo si los hemocultivos son positivos. Clorafenicol. Ampicilina. ¿Cuál creen que han considerado como respuesta? Así es. Rehidratación y medidas de sostén. Entonces no pisen el palito y digan, ahí decía salmonella y yo he puesto quinolonas. Mientras no diga salmonella, tifi, por favor, lean bien la pregunta. ¿Ya? Para los que todavía les queda dudas, veamos cómo viene la siguiente pregunta. También tomada de un examen. Dice, un cuadro de fiebre, dolor abdominal y diarrea de color verdoso autolimitado de tres días. Autolimitado de tres días. Típica característica de la salmonellosis en pacientes sin inmunosupresión. Suele ser característico de la infección por salmonella. Más claro, ya no puede ser. ¿Ya? O sea, les lleva hasta eso. ¿Ya? Dice, ¿qué tratamiento elegiría? No es lo mismo a decir en las diarreas por salmonella cuál es el tratamiento o no. Dice, ¿pero qué tratamiento elegiría de las que están acá? Se supone. Amoxi, cloranfenicol, roxitromicina, ampicilina, sintomático. ¿Qué elegirían? No lo duden. Y esa es la respuesta que han considerado. ¿Ya? Entonces, es importante cuando nosotros hacemos una clasificación, separar de la salmonella tifi y las otras salmonellas porque el manejo ya es diferente. Vuelvo a repetirles. Si ustedes están en la práctica diaria y deciden dar antibiótico, nadie les va a decir nada. Acá estamos entre médicos y cada médico es consciente de lo que tiene que hacer. Tendrá su propio criterio. Estamos hablando del examen. En el examen eso no cuenta. Está parametrado. Ahí les van a decir, como hemos puesto salmonella, la respuesta debe ser no antibióticos. ¿Ya? Esto no significa que ustedes tengan problemas en el momento de la práctica diaria. Si deciden dar antibióticos, bueno, está bien. Por algo estamos entre médicos, ¿no? Y habrán evaluado la condición del paciente y lo pueden dar si lo consideran. En todo caso, yo les podría sugerir, si van a dar antibióticos, den pues un ciclo corto. No den 14 días. Ni 7 días. De repente 3 días, ¿no? Podría ser. Porque sabemos que más o menos en ese tiempo. Y sí, tenga a vuestro paciente para que venga en 3 días. Quizá viene y le dice, ya no tengo nada. Perfecto. Está bien. Pero tenemos la mala costumbre a veces de siempre pensar en 10, en 14. No, no es un punto de corte bueno. Entonces, un cuadro diarreico, por mucho que sea de ese tipo, hay que tenerlo presente. Ya, acá hay otra pregunta. Ya, que pareciera pues algo complicado. Cuando lean una pregunta que tiene un enunciado algo extenso, no tengan temor. Lean. Algo debe decirnos. Dice, un paciente de 78 años de edad previamente sano. Que vive en una residencia de ancianos. O sea, será un asilo, ¿no es cierto? Dice, bastante masificada y con insuficientes recursos higiénicos. Padece un cuadro diarreico desde hace 6 semanas. 6 semanas, ¿cuánto es? Es un mes y medio. Un mes y medio de diarreas. Refiere molestias abdominales tipo retortijón, febrícula ocasional, 4 o 6 deposiciones diarias. Alguna de ellas, nocturna incluso, con mucosidad y en ocasiones con hebras de sangre. O sea, pareciera una diarrea isentérica, ¿no? Da esa impresión. Ya. Entre los diagnósticos que se enumeran a continuación, seleccione el que le parece menos probable. Si yo veo 6 semanas de evolución y yo sé que la salmonellosis se autolimita en 3 días, ya pues voy a ser exagerado que se haya ampliado a 5 o a 7 por tratarse de una persona de más edad, ¿ya? Pero acá habla de 6 semanas. Entonces, obviamente yo no voy a negar de que sea un cáncer de colon. Podría ser, ¿no? Una infección por clostridium difficile también podría ser, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de clostridium difficile en láminas que vienen posteriormente. Enfermedad de crown, claro que sí. Una colitis isquémica también. Pero lo que no puede ser es salmonellosis. Porque salmonellosis no puede durar tanto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende el motivo de la pregunta? O sea, fíjense de todo el enunciado, al final, si somos objetivos y somos observadores, al final es una sola cosita la que nos da la respuesta. ¿No? Y es de forma contundente. Obviamente no puede ser salmonellosis. Porque no puede durar tanto. 6 semanas no puede haber. Hemos dicho son 3 días más o menos. Otro. Para que vean, fíjense, ¿ah? Todas las preguntas vienen en función a que no se debe dar antibióticos. Eso es lo que se tiene que observar. Dice, ¿qué antibiótico utilizaría en un niño de 3 años anteriormente normal y sano? ¿Ya? Que sufre una gastroenteritis aguda de carácter familiar, con fiebre, deshidratación severa y se aísla en el cuerpo cultivo del padre. Obviamente si es, si hay un cuadro similar en todos, debe ser más o menos el mismo patógeno, ¿no? Salmonella entiritidis. ¿Qué significa salmonella entiritidis? Que no es salmonella tifi. ¿Qué antibiótico van a usar? Y aquí les induce, ¿no? Deshidratación severa, fiebre. Está bien. Por eso siempre yo digo en las interconsultas, la fiebre no se baja con antibióticos, ni la deshidratación se cura con antibióticos, ¿no? ¿Qué le van a dar? ¿Qué antibiótico? Estoy 100% seguro que la gran mayoría buscaría uno de los antibióticos. La respuesta es ninguno. Ningún antibiótico. ¿Por qué? Porque se trata de una salmonella no tifi. ¿Queda claro? Perfecto. Creo que han sido bastante claros los ejemplos de preguntas que han venido anteriormente. Clostridium difficile. El clostridium difficile es un ente, diríamos, netamente intrahospitalario. Que como ustedes saben, está asociado al uso de antibióticos prolongados, estancias en el hospital prolongado, antibióticos parenterales. Muchas veces dados por gusto, ¿ya? Y que puede ocasionar problemas serios también. Entonces, pacientes que estén postrados, hospitalizados y que con indicación buena o mala lo necesite o lo no necesite, igual le dan antibióticos y le dan antibióticos en cantidades industriales. No es raro ver pacientes que han empezado con septrazona, le han pasado amicacina, le han dado clinamicina también, le han suspendido a los 10 días, le han dado metronidasol y siguen dando y después quieren darle mi penemban con micina. ¿Por qué? Y el pretexto porque tiene fiebre, ¿ya? Y como no le baja con antibiótico hay que seguir dándole. Entonces, ese es un concepto que todos debiéramos cambiar, ¿ya? Si algo no es... Hay una sugerencia. Siempre las sugerencias a veces es importante. No les digo que actúen en función a eso, pero ténganlo en cuenta. Por ejemplo, cuando tienen una fiebre de origen desconocido. ¿Saben lo que es una fiebre de origen desconocido? Fiebre, fiebre, fiebre. ¿Por qué? Con todos los exámenes que puedo y no llego a nada. Cuando tienen una fiebre de origen desconocido, no piensen en cosas raras. Son los diagnósticos habituales, pero de presentación rara. O sea, probablemente sea una tuberculosis, un lupus, o sea, todo lo que te puede causar fiebre de forma común, pero de una presentación inhabitual. Por eso es que no le das al diagnóstico. No se trata más bien de cosas raras. O sea, hay que buscar diagnósticos que no conocemos en el libro para ver si podría ser o no. Ahí está el principal error. Y otra es que cuando no te responda el antibiótico una persona, no piensen en resistencia bacteriana. Piensen en que no debe de ser infeccioso. Si yo ya le he dado a una persona, por ejemplo, una persona que está tosiendo de la comunidad. Bueno, mal o bien, le he dado su amoxicilina clavulánico, por decir. Ha estado cinco días. No ha respondido. Le he dado su acitromicina. Con eso ya he cubierto gran positivo, gran negativo. O sea, anaeróbima, acitromicina, intracelular. Y sigue igual. No voy a decir, pues necesita vancomicina con veropenem. Algo debe de estar andando mal. Debe de ser viral. Debe de ser de repente una tos irritativa. No sé, debe ser otra cosa. Esa es la sugerencia. ¿Y por qué les hago la sugerencia? Porque el no tenerlo en cuenta justamente lleva a este tipo de problemas. Paciente con múltiples esquemas de antibióticos, uno tras otro. A veces superpuestos, generalmente en internados, en unidad de cuidados intensivos. Ya, este, o hospitalizados generalmente. Que lo que va a suceder es que van a eliminar la flora normal, tanto antibiótico. Y estos antibióticos lo que van a hacer es crearle un espacio para que el clostridium difficile incremente en número. Ya, y de ser un ente que no nos hace absolutamente nada, pase a ser patógeno y puede causarnos problemas serios. ¿Cómo van a tratar el clostridium difficile? Primera elección, metroniazol. Ya, metroniazol, pero no parenteral, vía oral. ¿Por qué vía oral? Porque debe de tener contacto. Ya, debe de tener contacto. Lo que sucede es que a veces pensamos que todo lo que es por ven es mejor. Acuérdense incluso que su administración por vía oral o parenteral del metroniazol no tiene casi casi diferencias. Porque la biodisponibilidad era del 100%. Si el cuadro es severo, ya, vancomicina. Pero vancomicina vía oral en nuestro medio. No tenemos vancomicina vía oral. ¿Qué cosa acostumbramos a hacer? Se diluye la vancomicina parenteral, ya, en una dilución que pueda, pues, administrarse por zona nasogástrica para que tenga contacto directo. Ya, pero vía parenteral no tiene ningún sentido que lo use, no les va a ayudar. Ya, metroniazol para los cuadros no muy severos. Y si es muy severo, vancomicina. Pero en ambos casos, vía oral. Y algo interesante también. Bueno, primero respondamos a esta pregunta. Dice, ¿cuál sería el proceso más probable? ¿Qué cosa les van a hablar entonces cuando hablen de colitis por clostridium difficile o colitis pseudomembranosa, que es lo mismo, o colitis por antibióticos, que también es otra forma de decirlo? Bueno, les van a hablar justamente de estancia prolongada, de uso de antibióticos y de diarrea intrahospitalaria. Diarrea intrahospitalaria. Nadie les va a decir, un niño que estaba sano, ayer empezó con diarrea y respuesta a clostridium difficile. Esto no les van a decir jamás. Siempre es un paciente hospitalizado. Ahora vayamos, dice, ¿cuál sería el proceso más probable a descartar en una persona de 70 años que ingresa a la unidad de cuidados intensivos por una neumonía severa? Bueno, entró a la UCI por neumonía. ¿Estamos de acuerdo? Ya, siendo tratado con cefalosporinas de tercera generación y desarrolla a los pocos días una diarrea muy copiosa. Paciente hospitalizado, diarrea dentro del hospital, posterior al uso de antibióticos. Esa es la secuencia que siempre va a haber. Con gran deterioro del estado general. Acá nos dan varias alternativas. ¿Cuál elegirían? Colitis por clostridium difficile. Ni hablar. Ya, no lo duden. Si dudan van a perder. Ahora, ¿se puede cultivar el clostridium difficile? La respuesta es sí, sí se puede cultivar. ¿Saben cuál es el problema? Que no todos los clostridium difficile nos traen problemas. O sea, si yo hago un coprocultivo y crece clostridium difficile, yo no puedo decir, acá está el problema. Porque quizá esos clostridium difficile que han crecido no estén produciendo nada. El clostridium difficile que nos causa daño es el que produce toxinas. Y no todos los clostridium difíciles producen toxinas. Entonces, aislar clostridium difícil no es sinónimo de decir, acá está la causa del problema. Entonces, si ustedes saben que solamente los que producen toxinas son los que causan este problema, ¿qué cosa pedirían? Para que sea más exacto el diagnóstico. ¿Cultivarían para que crezca el clostridium difícil o le pedirían más bien toxinas en heces? Y eso es lo que hacemos. Y ese es el diagnóstico. El diagnóstico, y ese es otro tipo de pregunta. El diagnóstico no es aislando la bacteria. Es pidiendo toxinas de la bacteria en heces. Porque si hay toxinas, definitivamente la causa es clostridium difícil. Porque si solamente cultivamos, por mucho que aparezca muchas colonias de clostridium difícil, no podemos garantizar que esas colonias que han crecido estén produciendo toxina. Porque no todas la producen. Pero a lo revés. Si buscamos toxinas y encontramos, ni hablar. Pues esa es la causa. Eso tenganlo presente. Ese es otro motivo de examen. De pregunta de examen. Fíjense, acá por ejemplo dice, varón de 60 años, operado de neoplasia pulmonar. ¿Ya? En el posoperatorio, desarrolla neumonía nosocomial. Por lo que recibe betalactámicos y luego levofloxacina. Siempre va a haber ese dato. ¿Ya? Antibioterapia de amplio espectro. Intrahospitalario. Dice, dos semanas después presenta dolor abdominal de posiciones líquidas y fiebre. Fíjense, la diarrea ha venido posterior al uso de antibióticos. En pacientes generalmente severamente comprometidos. ¿Cuál de las siguientes medidas diagnósticas sería la más adecuada? Justamente va en relación a lo que acabamos de comentar. ¿Coprocultivo? Claro, si hacen coprocultivo, probablemente crezca clostridium difícil. Pero eso no les va a ayudar en nada. ¿Ya? ¿Detección de toxina de clostridium difícil en heces? Esa es la respuesta. ¿Ya? Y esta, este acápice es motivo de pregunta también. Siguiente dice, determinación de huevos de parásitos en heces. Claro, puede tener parásitos, pero ese no es el causante del problema, ¿no? No en esa secuencia. Encografía abdominal, proctosismo y doscopía, envió con biopsia, dice, ¿no? Para cultivo e histología. La respuesta es detección de toxina de clostridium difícil. ¿Ya? Si más o menos nosotros nos vamos dando cuenta, las preguntas nunca van a ser complicadas. Solo hay que conocer lo que nos pueden preguntar. ¿Ya? Y acordarse cómo debemos de responder. Eso se llama entrenamiento. ¿No? Es casi acción y reacción nomás. Ahora, que uno quiera investigar la naturaleza bioquímica de las toxinas, etc. Perfecto, lo puede hacer. Pero eso no les van a preguntar en el examen. Y eso, obviamente, cuando uno desvía la atención. Claro, puede hacerse más conocedor de los temas, pero pierde para situaciones de un examen, porque está invirtiendo en temas que no va a venir. ¿Ya? A ver, dice, el factor patogénico fundamental de la enterocolitis pseudomembranosa por clostridium difícil es estancia y unidad de cuidados intensivos. O sea, el estar en cuidados intensivos hace de que yo tenga necesariamente diarrea, por clostridium difícil es un factor de riesgo, sí, pero no es determinante, ¿no? Ingestión de mariscos crudos o semicrudos, peor, no tiene absolutamente nada que ver. Manipulación frecuente de ganado o productos derivados del mismo, peor. ¿Ya? Para cuál es un específico ganado, dice el ganado, ¿de qué tipo? Viaje reciente al África sudasariana o sudeste asiático, peor, esto ya es una burla, ¿no? Pero así está en el examen. Uso previo de antibióticos, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Uso previo de antibióticos. En lo referente a clostridium difícil, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Dice, se trata de un vacilo gran positivo, es por un lado, es responsable de algunas diarreas asociadas al uso de antimicrobianos, solo las cepas toxigénicas son patógenas, es responsable de la inmensa mayoría de las colitis pseudomembranosas y solo causa enfermedad en pacientes previamente inmunodeprimidos. ¿Qué elegirían ahí? Incorrecta, dice, ¿ah? ¿De que se trate de un vacilo gran positivo, es por un lado? A ver, más o menos piensen, ¿qué podrían elegir ahí? Solo causa enfermedad en pacientes previamente inmunodeprimidos. ¿Se necesita estar inmunodeprimido? O sea, les voy a poner un ejemplo, siempre cuando tengan eso, pónganse en los extremos. Ya. Si yo considero que se necesita estar inmunosuprimido, me voy a poner en esta situación. Cualquiera de nosotros que no es inmunosuprimido, le empiezo a dar antibióticos por vía parenteral, por tiempo prolongado. ¿Le puedo causar diarrea por clostidum difícil? Claro que sí. Claro, porque ¿cuál es...? Recuerden la pregunta anterior. El factor patogénico fundamental de la enterocolitis odomembranosa por clostidum difícil es uso previo de antibióticos. Cuando no existe uso previo de antibióticos, no va a haber clostidum difícil. Entonces, más o menos en esa misma situación. Dice lo incorrecto, dice. Dice, solo causa enfermedad en pacientes previamente inmunosuprimidos. Previamente a inmunosuprimidos. O sea, pacientes solamente con VIH, pacientes solamente con post-transplantados de órganos, pacientes solamente que tengan quimioterapia por cáncer. No, no es así. Cualquier persona puede hacer diarrea por clostidum difíciles siempre y cuando use de forma prolongada antibióticos. La alternativa es la E. Aquí ya tienen algunos datos más. No se olviden, es gran positivo. Esto es por un lado, es como decir, si fueran nombre, su segundo nombre o en todo caso su segundo apellido. Que sin dejar de ser importante, lo que les van a preguntar, si es que les preguntaran, es si es gran positivo o negativo. No, no les van a preguntar más. ¿Es responsable de algunas diarreas asociadas al uso de antimicrobianos? Claro que sí, por supuesto. Solo las cepas que producen son toxinas, son patógenas. Y hemos dicho que sí, porque puede crecer incluso en el coprocultivo, como les digo, clostridum difíciles. Y eso no significa que eso esté causando la diarrea. Porque no todos los clostridum difíciles producen toxinas. Tanto así que el diagnóstico se hace en función a detectar toxinas, no detectando la bacteria. ¿Es responsable de la inmensa mayoría, quiere decir, de casi todo, las colitis pseudomembranosas? Claro que sí, las colitis pseudomembranosas es casi sinónimo de clostridum difícil. Ese es el nombre incluso, ¿no? Colitis pseudomembranosa por clostridum difícil. Y eso sí no está bien, que solo dice causa enfermedad en pacientes previamente inmunosuprimidos. O sea, antes de usar el antibiótico tiene que ser un inmunosuprimido, sino no causa. Falso, no es así. Ya les queda mucho más claro, ¿ya? A manera de recalcar la parte teórica. Listo. Yo sé que la eftospirosis han hablado en zoonosis, ¿no? Pero desde el punto de vista de la zoonosis, hablemos un poquito desde el punto de vista infeccioso y clínico, ¿ya? Para complementar. Y aquí avanzamos un poquito más rápido porque ya esto ya lo han tocado. ¿Qué cosas tienen que acordarse? Es una espiroqueta. Y al decir es una espiroqueta, es una espiroqueta similar al treponema pallidum, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, se puede ver en microscopía de campo oscuro. Acuérdense que el treponema pallidum se puede ver en microscopía de campo oscuro también, ¿no? Bien, esta espiroqueta, este, similar al caso de la sífilis, es la que nos va a causar la eftospirosis. Ya. Algunas cositas importantes. Es una enfermedad, este, bifásica. Es lo que tiene que acordarse, ¿ya? La enfermedad bifásica significa que la primera semana, o sea, tiene dos fases. La primera semana y después de la primera semana. Solo así, acuérdense, ¿ya? Primera semana y después de la primera semana. En la primera semana no hay anticuerpos. Acuérdense. Tú te infectas. No hay anticuerpos. No se les ocurra pedir un ELISA para la eftospira. Negativo. ¿Ya? Aquí está justamente lo que dicen. Títulos de anticuerpos. Negativo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Negativo. En la primera semana no se detectan anticuerpos. Pero sí se puede detectar otra cosa. La bacteria está en la sangre la primera semana. Hay bacteriemia la primera semana. ¿Ya? Por lo tanto, alguien diría, podríamos hacer hemocultivo. Claro, sería lo lógico. ¿Ya? Pero no es fácil cultivar. ¿Se acuerdan de alguna pregunta alguna vez que les dijeron sobre la sífilis? En algún momento lo habrán leído. ¿Se puede cultivar la sífilis? Es una bacteria incultivable. Las espiroquetas no se cultivan, por definición. Entonces, claro, lo lógico sería decir, como está nadando en la sangre la bacteria, lo cultivo. Pero lastimosamente no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es espiroqueta. Entonces, tenemos que recurrir a otro método. ¿Ya? Lo que hacemos nosotros es, ya que está en la sangre, hacemos de que aglutine. Por eso, las famosas microaglutinaciones, ya, las famosas microaglutinaciones, abreviado M-A-T-MAT, ya, microaglutinaciones para la ectospira, en la primera semana funcionan en sangre. O sea, si ustedes quieren utilizar microaglutinaciones, en la primera semana, a nivel de sangre, perfecto. Sí va a funcionar. Lo que no va a funcionar es que le pidan anticuerpos. O sea, nada de pedir ELISA en la primera semana, porque no hay anticuerpos todavía. ¿Ya? En la primera semana, entonces, la bacteria está en sangre. Y como no se cultiva, hacemos que aglutine. Pero, ¿qué pasa en la segunda semana? Es inverso. ¿Qué cosa no había en la primera semana? Anticuerpos. En la segunda semana, ya existen anticuerpos. Entonces, a partir de la segunda semana, ustedes sí pueden pedir un ELISA para la ectospira. Y la bacteria que estaba nadando en sangre, y por eso que se podía pedir aglutinaciones, ya no está en sangre. Se empieza a eliminar por orina. Por eso pedimos esas mismas microaglutinaciones. ¿Dónde? En orina. En la segunda semana. ¿Se entiende? Eso es más que importante para que nosotros tengamos una idea de lo que estamos hablando. Fíjense, aquí está la primera semana. Fase de leptospiremia. ¿Qué significa leptospiremia? Que la leptospira está en sangre en la primera semana. En la segunda semana, a partir de la segunda, aquí, desde aquí, para adelante, hasta donde dure, leptospirmia. O sea, por orina. Por lo tanto, las aglutinaciones que hacía en sangre en la primera semana, ya no las puedo hacer en la segunda. En la segunda las hago en orina. Entonces, MAT para leptospira en sangre, primera semana. MAT para leptospira en orina, a partir de la segunda semana. ¿Ya? Importante, diferencien eso. Anticuerpos, lo mismo. No hay anticuerpos en la primera semana. Por lo tanto, nada de ELISAS. En la segunda semana, sí. Ya existe anticuerpos en cantidad suficiente para ser detectado. Y ahí es donde debo de pedir. ¿Ya? Tiene nombre propio la primera y a partir de la segunda semana. La primera semana tiene el nombre de fase leptospirémica. Obviamente, porque está en la sangre. También le llaman fase séptica. ¿Ya? Fase séptica. Y es donde mejor responden los antibióticos al ser usados. Fase leptospirémica o fase séptica. La primera semana. Fase séptica o fase leptospirémica. Sin embargo, acabada la primera semana, como ya se empieza a eliminar por orina, fase leptospirémica. Le pueden llamar. Ya. Fase inmune. También le llaman. ¿Por qué? ¿Por qué inmune? ¿De dónde viene inmune? De la presencia de anticuerpos. Así es. Por eso se le llama fase inmune. ¿Ya? Y esta fase inmune, como ya hay anticuerpos, los antibióticos ya no funcionan tan bien. Los antibióticos nos dan el mejor resultado en la primera semana. En la segunda semana ya no hay mucho sentido usar antibióticos. Ya. Esas son las cosas que uno tiene que acordarse.